¿Quién te ha inventado algo? ¿Por qué es tu padre? ¿Quién te ha inventado algo? Un nacho en el día, pero es que fue... ¿Usted sabe quién es para pagarle una cerveza? Así es que veo, ¿no? Los vecinos ahí en el barrio decían que aquí en el 24, esto lo conocen como el 24, de que había un manantial. Yo ni sabía que existía de verdad. Y ahí estamos buscando agua para uno poder bañarse y eso, sin bañarse y la calor está condenado. Yo me baño con ella fría o hasta caliento un poco y me baño. Se ve así mismo. Sí, yo veo esa agua porque si va para el supermercado no es nada. Entonces es que es una línea de aquí dos horas. Y gracias a Dios, o sea, tenemos algo ahí normal. Sí, es lo que necesitan aquí el ejército que se meta porque esto es de Estados Unidos, que controla esto aquí. Porque estamos en una crisis. Un saludo. ¡Si! ¡Oh, sí! ¡Si! 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 ¡Gracias!